Más dicha que dolor hay en el mundo Más flores en la tierra que rocas en el mar Hay mucho, mucho azul que nubes negras Y es mucha más la luz que la oscuridad Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan, digan los demás Son muchos, muchos más los que perdonan Y aquellos que defienden a todo condenado La gente quiere voz y se enamora Y adora lo que es bello y nada más Y digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan, digan lo que digan Yo, 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 yo Júped de ti ¿Cómo estás Rafael? Muy bien, muy bien Ha sido un placer cantar con esta tremenda orquesta Que les pido un aplauso porque se pasaron Un gran aplauso para las chicas de la banda de Yo Soy El ballet también lo hizo muy bien El ballet también es muy bien Sensacional la parte de actuación Y bueno, como siempre tú Pasándote obviamente con la actuación Realmente haces todos los gestos de Rafael Es impactante, la risa, ¿no? Cuando recibe los aplausos Es impresionante cómo imitas la parte gestual Básicamente Nos da mucho gusto verte Una linda canción Esa ropa, claro, es inusual el Rafael Porque la usó una vez, ¿cierto? En ese álbum Siempre él está de negro Pero bueno, hay que también emular momentos históricos De cada artista ¿Cómo te sentiste con la banda? Bien, bien Para mí fue primera vez que me toca cantar con la banda Y pero va a ser una experiencia para toda la vida ¡Qué bien! ¡Cómo me encanta! Habla como Rafael, vi tu personaje Me encanta que no pierdas, no pierdas el personaje Y por supuesto Cristian y René Quieren decirte también algo Siempre en personaje Oye, Rafael Mira Siempre gozamos todas las actuaciones porque tú eres muy buen actor, compadre Hay gente que es muy buen comunicador Tú eres muy buen comunicador porque independiente que cantes, actúes, baile, hagas lo que... Comunicas muy bien lo que querés Nosotros gozamos tu canción y gozamos tu acting porque es muy preciso Por ejemplo, te voy a pedir una cosa Como autor Hazme por favor esa parte cuando estás serio Y pasas a la risa Son detalles pero cuando son bien hechos, compadre, con perfección, uno lo goza Cuando el artista está nervioso, uno está tenso aquí, ¿cierto? Cuando el artista está gozando de su acting ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos determinadas cosas y usted ve en la casa como... Sí, claro Lo pasa bien El jurado comenta al público porque uno lo pasa bien Y eso es trabajo, disciplina y es gusto verte en estas instancias Imitando así de bien a Rafael Así de un placer Gracias Rafael está cada vez más seguro y más dueño del personaje Un personaje que tiene muchísimas facetas, por supuesto Está lo histriónico, se llamaba Cristian Y está lo vocal Está lo vocal Y también la emoción, ¿no es cierto? Porque este es un himno Un himno, una canción que tiene tranquilo 90, 50 años ¿No es cierto? Y que Rafael siempre interpreta y que la siente completamente suya Hay una declaración de principios ahí En Rafael que hay que saber volcar en escena Y tú lo lograste Además, él va hasta el agudo en cierto... Hasta cierto punto en que se siente cómodo ¿No es cierto? Y eso lo maneja como un maestro que es Rafael, igual que las vocales Con esto que hablábamos la otra vez Tú te estás acercando a ese... A ese manejo propio de la imitación Que requiere este personaje tan exigente que es Rafael Lo has hecho bien Estás bien Por ahí va Por ahí va Rafael De verdad estar en esta instancia ya de la altura Entré pensando que me iban a ir rueguito Pero de verdad es un privilegio estar aquí presente a estas alturas del programa Y poder entregarle a la gente del público A la gente que está acá, tan linda que siempre viene Y también a ustedes como jurados De verdad Me voy más que he pagado Si... Pero oye Si vamos ¿Por qué dijiste pensar que te ibas a ir rueguito? ¿Por qué razón? Porque tengo que ser sincero Mi físico no me acompaña Quizás la forma de hacer las cosas, sí Y ahora estoy trabajando un poco más que el... Un poco más la voz Y vamos por buen camino al parecer Pero... Eso yo tenía miedo O sea, ya me siento muy contento de estar acá Me voy a tomar la libertad de decirle algo Perdona Eso ya pasó, compadre En... Un poco No este Chile moderno Pero en Chile hoy día las cosas se están haciendo de forma distinta Y si tu físico no se parece a lo que es Rafael ahora Está lo mismo Hay cosas más importantes que la cosa física Y burlarse de eso Porque no te pareces a Rafael físicamente, compadre La actuación y la interpretación es mucho más importante que una cosa física Así que no piense eso Yo creo que nosotros también orgullosos de estar en un programa que no va por esa línea Totalmente De hecho, te recuerdas cuando te dije Es increíble Como tú, no pareciéndote Logras hacernos ver a Rafael Así es Por tu actuación Por... Como has logrado también emular mucho mejor la voz Pero tus gestos La risa Esto de que... ¿Qué hace con la boca? Como... Ay, no sé Es como una... Es una... Una cosita que... Un gesto Una mueca que es como... Sí Te sale mucho... De repente lo veo y digo... No, entonces eso es muy... Muy grande de tu parte Por lo tanto, por eso nosotros lo alabamos muchísimo Independientemente de lo que piense cierta persona No es momento de inseguridad, ¿sabes? No, no, no Porque no es entre los 18 finalistas del programa Así que... Tienes que mantener ahí la fe... Lo ha hecho muy bien, así que muchas gracias Y digan lo que digan los demás Exacto Que sabe nadie Que sabe nadie de nadie Que sabe nadie de mí Exacto Muchas gracias Muchas gracias a ti Gracias